¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una escomprita de Primor, que es la que me seguís por Snapchat, pues ya habéis visto el adelanto de los snaps y todo eso. Os tengo que decir que este pedido son cosillas que me he ido copiando, parecido interesante. Bueno, vamos a abrir aquí el paquete con vosotras. Una vista general que ya sabéis que siempre me gusta hacerosla, os voy a empezar a enseñar. Una de las cositas que sale por aquí, que es la más grande que viene, es este desmaquillante de la marca Bifat. Perdón, no es desmaquillante, es un agua micelar. Pone que eso, que es un agua micelar limpiadora de bebé, que elimina solamente las impurezas de la piel sensible y delicada. Pone que tiene un pH neutro para la piel, sin alcohol, sin jabón y sin parabeno. Me dio la curiosidad porque yo tengo la piel tan sensible, que quería probarlo. Esto creo que viene un poco mojado porque se ha salido un poco ahí, ¿lo veis? No sé cómo, pero está mojado eso y mirad, le falta un poquito y está mojado. Esto pone que trae 500ml. El precio de esta agua micelar es de 2,99€. No llega a 3€, ya lo probaremos a ver qué tal funciona. Es para bebé, quiere decir de que no nos tiene que hacer daño nuestra piel. Bueno, lo siguiente que saco de este pedido, esto es una crema de baño, pone aquí. Trae 250ml. Aquí pone, di adiós a la piel seca. Hácelo un verdadero regalo a tu piel con este gel crema de baño y ducha. Este gel crema hidratante enriquecido con aceite orgánico de coco dejará tu piel limpia y suave, a la vez que ligeramente perfumada. 1,99€. Otra cosita que sale por aquí son estas dos mini esponjitas de W7. Y yo la verdad que tenía muchas ganas de probar estas esponjitas de las de Beauty Blender, pero 18€ por una mini esponjita que lo que vas a hacer es corregirte ciertas zonas. Me parecía pues un poco caro. Esto vale 2,99€. Son dos esponjitas súper pequeñitas con forma de gota. Están bastante blanditas y nada, ya cuando las moje, ya os contaré qué tal. Todo el plastiquito viene mojado porque se ve que el agua a micelar se ha vaciado un poco, vaya. Otra cosita que sale por aquí es esto. Esto que pone Herbal Care. Es un acondicionador en spray para cabellos débiles. Pone que tiene ortiga. Trae 200ml. Huele fuertecillo. Es un aroma... Y esto cuesta 1,50€. De todas maneras ya os iré contando a ver qué tal funcionan estas cosillas. Yo muchas veces me pregunto, si tienes una peluquería, ¿para qué te sigues comprando potingas del pelo? Si tienes todo lo que quieras y más metido en cajas. Pero bueno, estas cosas que te dan curiosidad, que se las ve a las demás compañeras y dices tú, eso lo tengo que comprar. Pues ahí está. Otra cosita que sale por aquí es este sobrecito que trae 50ml. Y yo no sé si os sonará esto. Si veis mis vídeos, sabéis que yo hace poco saqué una cosa parecida a esto, pero el tarrito era verde. Uy, verde. Me he vuelto en el original. Que el tarrito en vez de azul era verde. Y resulta de que esto era un producto que yo lo tenía en un cajón y cuando lo empecé a utilizar me gustó muchísimo. Pero he querido probar esto, que es diferente del otro. Lo otro era un peeling que te lo dejabas actuar un minuto y lo retirabas con movimientos circulares. Y esto es una mascarilla peel-off aclaradora y renovadora. Como bien sabéis, yo estoy con mi tarea de las marquitas que me quedaron de las quemaduras y todo eso, del año pasado. Y como lo vi y el otro me fue tan bien, que también era peel-off, pues decidí cogerme esto. Y aparte esto vale un euro y tiene para un montón de veces. La verdad que el otro todavía no lo he terminado, aunque lo saqué en productos acabados. Le queda un poquito, pero me va súper bien. Y espero que este me vaya igual de bien. El otro había que dejarlo un minuto y este pone aquí 15 minutos. De todas maneras, cuando lo vaya a utilizar lo leeré bien, investigaré y ya os iré contando a ver qué tal funciona esto. Otra cosita que saco por aquí es esta paletita de W7, en la Blush With Me. Que la verdad que yo la he visto por fotos y demás y me llamaba un montón la atención. Pero he de deciros que con la marca W7 yo no tenía buena experiencia, porque yo me compré una latita parecida a esta, que era la paletita imitando a la Naked 2. Y las sombras no pigmentaban, pero nada de nada. Entonces no me gustó. Pero le he vuelto a dar otra oportunidad con esta paletita de coloretes, que la verdad que es una monada. Y se presenta así. Son cuatro coloretes. Vienen así unos tonos como muy nude, melocotoncito y así. Yo creo, si no me equivoco, que había dos diferentes. Esta es la... Creo que es esa de ahí. Viene muy bien presentada porque te trae esta brochita. Que la verdad que el pelito es súper suave. Y te trae estos cuatro coloretes que son muy bonitos. Y viene la latita. Y esta latita cuesta 2,99€. Otra cosita que saco por aquí es esta de Verona. Pone Provisual Serum Blanqueador para la cara, el cuello y el escote. Pone Efectos. Reduce todos los tipos de pigmentación. Dos. Abrillanta activamente la piel. Tres. Reduce significativamente las pescas. Uso. Mañana y tarde, todos los días. Se aplica sobre el rostro y cuello masajeando suavemente con las yemas de los dedos. También se recomienda para su uso en las manchas, en diferentes partes de piel. El efecto blanqueador es visto después de dos o tres semanas de uso regular. Ustedes sabéis que yo trabajo con la marca Sky Norio y yo tengo cremas blanqueantes buenísimas, profesionales. Pero quería probar cuando la vi esta porque a mí las cremas de mano de esta marca me han funcionado muy bien. Me han quitado la sequedad que tenía y todo eso. Esto trae 50 mililitros y tiene un precio de 1,99. Yo quiero probar cosas de todo tipo para ir comentándolas vosotras. Por si a mí me viene bien, pues puede ser que usted también os vaya bien. Y me gusta probar de diferentes precios y marcas que tengáis bastantes opciones. Porque por ejemplo, a lo mejor una crema de Sky Norio no la podéis permitir. Pero esto de 1,99€, pues a lo mejor hace un poco de efecto. Y si tenéis alguna pequita o alguna manchita, que sea por una quemadura como yo o lo que sea. Y esto os puede funcionar, pues estupendo. Pero vamos, que si no son manchitas como yo, que a mí que me... Que yo me quemé y todo eso. Ustedes tenéis que ir al dermatólogo. No se oscurra echaros nada. Ya sea ni caro ni barato en la cara cuando son cremas despigmentantes, antimanchas y todo eso. Eso porque las cremas despigmentantes, antimanchas y todo eso, entre comillas, suelen llevar ácidos para ir... Ácidos químicos o lo que sea para ir levantando esa piel de la mancha y que vaya regenerando. Y vaya aclarando la mancha, ¿vale? Entonces, ante la duda, siempre ir a un dermatólogo. Yo como me las curé muy bien, a mí ya lo que me queda son unos leves restos. Que esto se irá con el tiempo. Si yo puedo ayudarla con algún tipo de estas cremitas, pues mejor todavía. Mirad, esta es la crema. Huele bastante bien, la verdad. Que huele muy bien. Se absorbe muy pronto. Y nada, la voy a poner a prueba y ya dentro de unos días, un tiempecito, ya os digo si esto funciona o no funciona. Lo siguiente que saco por aquí son estas dos cajitas tan bonitas de Smush Blusher. Que lo sacamos así. Y si os lo enseño de lejos parece que es un colorete de NAR, pero no. Me llamaron mucho la atención, la verdad que son igual de guarros que estos de NAR, que son este tipo de material que se ensucian muchísimo. Aquí tengo un espejito y mirad. Este es así como un tono melocotón y un tono marroncito con destellito. Es como este es el colorete y este es como un poco iluminador. Cuesta 2,99€, está súper bien. Yo lo vi y me llamó mucho la atención porque es estilo a SINAR o ELF. La verdad que los colores me llamaron mucho la atención. Ahora hay que probarlo a ver qué tal pigmenta y todo eso. Trae 4 gramos y este es exactamente igual pero es un color liso. ¿Veis? También pone Smush ahí en rosa. Trae un espejito y el color es este rosito tan bonito. Yo os voy a ser sincera. Yo creía que el color era un poco más fuerte. Pero vamos, es un colorcito así rosita. Su precio también de 2,99€. Y ya por último me cogí estos 3 esmaltes de uñas de la marca MUA que valen a 1€. Que sinceramente iba a coger más pero yo dije no, pruébalo y después por 1€ pues si te gustan vuelve a coger otros colores. Y con todo y con eso cogí 3. Cogí este que es el tono Orchid. Que es este rosito así como tirando un poquito a morado. Después cogí este tono que es el Plum Noir. Que es así como un rojo cereza oscurito. Y después cogí este que es el Fever Red. Que es un rojito así apagado. Y por 1€ me parecieron que estaban bastante bien. Los voy a probar y ya os cuento si duran en la uña, si no duran y todo eso. Y por último Primor me ha regalado este bálsamo labial que es de Cherry. Que es de cereza. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!